Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí seguimos con la Liga Pokémon de Pokémon Arsenal de Randomizer Y en este episodio vais a ver lo que os voy a mostrar Uy, me olvidé de darle el monedero amuleto a Bolt No, perdón, a Typhoon en el anterior combate Pero no me importa Estamos otra vez como antes Pero este combate es mejor utilizar a Bolt Para una buena parte de la batalla Vaya, es otra que encontró un Pokémon débiles Y ya no creo que vas a tener aquí una batalla épica Sin embargo, no te espero ganarla Anda, ¿quién se cree que pueda ganarme con este equipo? Bueno, vamos a ver Tenemos que reservar No sé, con Silio no me atrevo a utilizar Rayo No y Pastruno porque Pastruno no me va a servir para nada Va a cambiárselo también cuando pase la Liga Pokémon Ahora que lo pienso, Typhoon puede valerme para algunos de estos Pokémon Pero tampoco va a valer para acabar con el equipo entero Ya me entendéis Hay que saber utilizar cada Pokémon hace un momento A ver Un rodazo Y ya puedo ganar a Glally de un solo golpe, estoy seguro Vamos, 20 niveles Perfecto, de un solo golpe Hay que seguir así Sacará Wall Rain seguramente Sí, efectivamente Es que ya parezco adivino Vamos Creo que con Bolt puedo hacer No, no sé, no sé, no sé No me atrevo No me atrevo yo con este Vamos a utilizar primero Impactruno para estar seguros Porque Wall Rain Wall Viene de Wall Pared Porque es realmente resistente Especialmente las baterías Wi-Fi Aunque ya las dejé Es difícil vencer tanto en el in-game como en el competitivo Pero me da igual Yo puedo vencerlo en ambos Porque soy así de bueno Ahí tienes este Impastruno No, perdón Este rayo Y ya está Te has muerto A ver Otro Xilio Perfecto Es que me ha sacado el Pokémon que yo me esperaba Que hoy me sacaras Que era un Xilio Ha sido tan tonta como para arriesgar a tu Pokémon Por nada Y es que esto va a ser muy fácil de pasárselo Es que me lo va a pasar con dos segundos Es que es tan divertido Uy, pero ¿qué acabo de hacer yo ahora? ¿Cómo se me ocurre? Granizo, eh No te va a servir de nada Venga, aquí tienes una rueda de fuego Para que no mueras Ya está Venga Venga Sí, perfecto Un golpe Ah, sí Al lado más oscuro de la liga Pokémon Eso no me importa A mí no me da miedo Bueno, este episodio va a ser muy corto Nos vemos en el próximo episodio enseguida, ¿vale?